Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Turbas sandinistas destruyen cámaras de seguridad en Radio Darío Actuando como delincuentes, turbas del Frente Sandinista en la ciudad de León Aprovecharon la madrugada de este viernes 27 de diciembre Para destruir una cámara del circuito de seguridad en la propiedad donde funciona Radio Darío Tras su destrucción el 20 de abril del año 2018 En el silencio y oscuridad del inicio de este día viernes Al menos siete motocicletas conducidas por delincuentes afines al partido de gobierno en la ciudad universitaria Arribaron al medio de comunicación Usando pasamontañas y cascos de motocicletas Así los sujetos ocultaron sus rostros para no ser identificados por el delito cometido contra la propiedad privada La cámara de seguridad destruida por los delincuentes Captó el rostro del sujeto que usando un desarmador Intentó desinstalar el equipo de seguridad Ante su incapacidad se vio obligado a tirar un puñetazo con el objeto para destruir la cámara Mientras era grabado Tras cometer el delito Los sujetos regresaron a sus motocicletas y abandonaron el lugar Es la segunda ocasión que turbas del Frente Sandinista y grupos paramilitares Atacan las instalaciones de Radio Darío Destruyendo cámaras de seguridad El 9 de septiembre pasado lo hicieron Tras la visita a León Del director de este medio de comunicación Aníbal Toruño Y representantes de la empresa privada Estos últimos fueron agredidos En la salida León-Managua Una fuente dijo a Radio Darío Que 12 personas con cascos a bordo de motocicletas Luego de las 11 de la noche de ayer jueves 26 de diciembre Salieron de la casa departamental del Frente Sandinista En la ciudad de León Ese mismo grupo que destruyó la cámara de seguridad de Radio Darío Atentó contra la vivienda de Ricardo Moncada Presidente de la Asociación de Agricultores de León La vivienda ubicada en el barrio San Juan Fue atacada con piedras y palos Según afirma una fuente a Radio Darío En la propiedad no se encontraba el ciudadano Ricardo Moncada Pero sí unos familiares Que vivieron un momento de total angustia Cuando veían que los delincuentes Intentaban con una herramienta Desmontar el portón de la vivienda 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos Proveniente de la ciudad de Alejandría Estado de Virginia Arribó a Nicaragua este viernes 27 de diciembre Al aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua Un avión con 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos En este grupo arribaron ciudadanos nicaragüenses A quienes les fue negada la solicitud de refugio en suelo estadounidense Luego de huir de la represión estatal en Nicaragua Desatada en abril 2018 Pablo Cuevas, asesor de la CPDH Dijo a la plataforma Boletín Ecológico Que le demandaron acompañar algunos casos De los ciudadanos que arribaron deportados Que podrían ser protegidos por la ley de amnistía Que el gobierno promulgó en junio pasado Mira, tenemos entendido que vienen deportados 178 ciudadanos nicaragüenses A nosotros nos han solicitado acompañamiento a algunos casos Pues tenemos entendido que en su gran mayoría Pues no son ciudadanos que estuvieron vinculados a la lucha cívica Iniciados en abril del año pasado Solo algunos cuantos de ellos Pero recordemos que el gobierno promulgó una ley de amnistía Esperemos que aunque se haga eso Respetar su propia ley, su propia legislación El espíritu de esta ley que según ellos han manifestado Es de reconciliación Entonces veremos si eso pasa en este momento Solidaridad con el padre Edwin Román Las imágenes del padre Edwin Román Oficiando la misa de Nochebuena Alumbrado por centenares de velas Denunciando que era víctima del acoso gubernamental Por cuestionar los abusos a los derechos humanos Provocó solidaridad de decenas de nicaragüenses Distintas personas se sumaron a la iniciativa Que propuso el exiliado Marvin Parrales De recaudar fondos para comprar paneles solares Y poner fin a la oscuridad impuesta en el templo Parrales junto a otros exiliados Vieron las imágenes en la iglesia Lo que provocó indignación por las condiciones En las que el sacerdote de 59 años Se ha visto obligado a predicar la palabra de Dios En las redes sociales propusieron donar un aporte económico Para comprar paneles Y que la mejor vía para hacerlo sería el mismo sacerdote Mediante un mensaje en la red social Twitter El párroco Román agradeció la iniciativa de la población Dijo que contaba con una cuenta bancaria en mínimo Y a mitad de enero de 2020 Daría una respuesta sobre el proyecto de paneles Agradezco la iniciativa de los paneles solares La parroquia cuenta con una cuenta bancaria Que permanece en mínimo A mediados de enero Les tengo respuesta después de haber consultado Al equipo parroquial Bendiciones Expreso Román Darío Noticias Hermanos de Amaya Coppense brutalmente golpeados En Chinandega La información se dio a conocer A través de un post En una página de Facebook sandinista Donde personas no identificadas Que operan dichos sitios en internet Se ufanaban de la golpiza perpetrada A los jóvenes que demandaron La liberación de los presos y presas políticas Entre ellas su hermana La líder universitaria Amaya Copen No nos imaginamos que estábamos siendo vigilados Porque a eso de las seis y media más o menos Ya había oscurecido Veníamos ya de regreso caminando Veníamos caminando y nos interceptaron Al menos 15 paramilitares En ese momento eran 15 pues armados Digo en ese momento porque luego llegaron más Llegaron más Nos golpearon Nos acabaron golpeando un buen rato ahí pues Nos amenazaron y nos apuntaron con las armas Sí, nos amenazaron de muerte y nos estaban apuntando con el todo Para recalcar que hubo gente que nos quiso apoyar Estábamos en la calle de la sanidad En Chinandega En Chinandega Asipulcando el sur 120 agresiones a la libertad de prensa En un informe de los últimos tres meses del año Periodistas y comunicadores independientes en Nicaragua Reveló las agresiones ejercidas por el Estado de Nicaragua Mediante distintos órganos del gobierno Grupos paramilitares y simpatizantes del régimen sandinista El informe documenta 120 agresiones contra la libertad de prensa en el país Señalando como principales delitos Amenazas y obstrucción de trabajo hacia los periodistas Y medios de comunicación independientes Durante el periodo monitoreado se documentaron 33 agresiones a periodistas y comunicadores En los cuales se registran 120 delitos contra la libertad de prensa De acceso a la información en los departamentos de León Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Madrid y Bluefields Los departamentos con el mayor número de casos documentados durante este periodo Son Managua, Masaya y Matagalpa Según este monitoreo Los delitos más señalados son Amenazas con un 21.6% Obstrucción del trabajo periodístico 20.8% Hostigamiento 20.8% Y agresiones 13.3% Los que constituyen graves violaciones a las libertades fundamentales De los nicaragüenses Y el libre ejercicio de los periodistas También resulta alarmante el estado de impunidad Ante los atentados a la vida humana El asedio judicial Las campañas de descrédito Agresiones físicas El robo de equipos periodísticos Así como la detención temporal de periodistas Por parte de paramilitares Y oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Darío Noticias Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la realidad Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Calidad que se escucha